Hola, hola, ¿qué tal a todos chicas y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros. En mil días, todos los días, leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Es por eso que me ves todos los días aquí, haciendo este reto de disciplina, sin importar lo que pase, sin importar la parte emocional, sin importar que haya problemas técnicos, sin importar nada. Estamos aquí leyendo un libro por día para demostrar disciplina y que tú también te inspires y te des cuenta que realmente lograr lo que sea posible. Quiero hacer una comunidad de personas que piensen positivo, una comunidad de personas que se sepan capaces y que sean disciplinadas realmente. Porque te voy a servir honesto, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, no solo en la sociedad completa, sino principalmente en países latinoamericanos, es ese. La disciplina es el querer hacer cosas y soñar hacer cosas, pero no ponerse en acción, no ponerse a trabajar para poder conseguir eso. Los resultados, ¿qué quiero? Hacer una diferencia en el mundo mediante estos conocimientos, mediante el ejemplo. Como muchísimas veces decimos, tenemos que mostrar el ejemplo, tenemos que mostrar el ejemplo y eso es lo que estamos haciendo. Saludos a Alexander, ya vamos a estar en Lima, Perú, así que haciendo historia todos los días. Ariel Muñoz dice, primera vez que veo Club de Amente en Vivo, siempre lo veo en YouTube, gracias por siempre vernos en YouTube. Un abrazo para ti, Ariel. Esa es la cuestión, hacer todos los días inspiración para el mundo. Queremos ser una fábrica de luz e inspiración para el mundo. Hoy vamos a hablar entonces de un libro que me gustó mucho, se llama, más bien el título es 6 tips para ser un líder sólido. 6 tips, el libro se llama Grounded en inglés. Grounded, lo cual significa con los pies sobre la tierra, literalmente. ¿Por qué con los pies sobre la tierra? Porque el autor dice que los líderes deben mantener, primero que nada, los pies sobre la tierra para mantener su liderazgo. Y segundo, deben encontrar un equilibrio personal. De eso habla el libro de hoy, de 6 tips para ser un líder. Todos se enfocan en habilidades de liderazgo, en cómo liderar mejor, en cómo coordinar personas, etc. Pero, por ahí, una de las cosas que muchos líderes pierden es su balance personal. Y tu balance personal es lo que te permite realmente apoyar a otros. Tú no puedes liderar a alguien. Saludos a Marcelo, dice desde Argentina. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjame aquí en los comentarios desde dónde nos estás viendo, aquí debajo, para conocerte un poco más, si nos estás viendo desde Perú, Argentina, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjame saberlo. Y veamos entonces esta situación. 6 tips para ser un líder sólido. No te olvides, no te olvides entonces que debes mantener tu liderazgo personal, tu balance personal. Si quieres, verdaderamente, poder liderar a otras personas. No te enfoques nada más en tus habilidades de liderazgo como tal, sino también en tus habilidades de, literalmente, administración personal, paz mental. Si no tienes paz mental, si no tienes salud, bienestar integral, no puedes liderar a nadie. Muchísimas gracias por estar siempre atentos ahí al Club de la Mente. Elmer Jorge, dice, Herwin Robert, siempre ve el Club de la Mente, dice, ¿desde dónde? Desde Perú. Ok, fascinante, pues vamos a Perú. De hecho, ya el viernes, el viernes creo que ya vamos a Perú. ¿Cuál es el promedio de las páginas de libros que lees desde Ciudad de México? Libros regulares, señores. ¿Cuántas páginas tiene un libro regular? Según entre 75 mil y 250 mil palabras. O sea, entre 150 a 300 páginas. Realmente casi no hay libros de 150 y los libros de 300 páginas son bastante largos. Entonces, ¿qué te digo? 225, 250 páginas es el promedio de libros. Así es, obviamente, como hablamos ayer en Aprender como un Genio, dimos tips para poder aprender más rápido. No necesariamente se trata de la cantidad de palabras que lees por minuto, ni se trata de la cantidad de páginas que tiene el libro, sino se trata de la habilidad que tienes para captar, analizar y comprender, sintetizar e implementar información. De eso se trata, más que cuántas palabras lees por minuto, cuántas páginas tiene el libro, la capacidad que tienes para captar y analizar, procesar información con tu cerebro es aún más valioso. Es como si tuvieras una computadora que tuviera muchísima, muchísima memoria, pero no puede hacer nada. No tiene software, no tiene programas instalados, no tiene memoria RAM. Entonces, tienes una computadora con muchísima memoria, con muchísima capacidad, pero no sirve para nada. Más importante que cuántas páginas tiene el libro, enfócate en tu capacidad para poder aprender. ¿Sí? Veamos entonces, no sé, mi retención. Pues bueno, he tomado muchos cursos de mnemotecnia, sin embargo, mi retención es esto. Acuérdense de lo que siempre digo, una hoja de papel es más capaz que el cerebro más capaz de toda la historia. ¿Sí? Una hoja de papel es más capaz que el cerebro más capaz de toda la historia. Yo aquí realmente coloco pequeños elementos. Sin embargo, acuérdate que, número uno, obviamente el entrenamiento de mnemotecnia, pero sumado a esto, la práctica te ayuda a tener una mejor retención en el ámbito de laboratoria, como estás viendo. Entonces, le damos seis tips para ser un líder sólido, para ser un líder sólido. Como te dije, muchísimos líderes se enfocan exclusivamente en cómo liderar mejor, en cómo hablar mejor con su gente, en cómo coordinar mejor a su equipo, en cómo motivar a sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se enfocan en conservarse a ellos mismos. No se enfocan en cuidar, cuidar sus seis saludes, le llama a él. O sea, sus seis distintos tipos de salud que debe de cuidar. Debe cuidar seis tipos distintos de salud en su persona para tener balance. ¿Cuáles son estos? Número uno, su salud física. Si tú, como líder, no tienes salud física, ¿a qué me refiero? Saludos, Arturo. Si tú, como líder, no tienes salud física, primero que nada, de hecho, esta es la más importante, o la principal de todas, si llegas con dolor de cabeza y no te cuidas, si llegas con, si te enfermas todo el tiempo y no te cuidas, obviamente no puedes ser un buen líder. Primero, no puedes dar el ejemplo, y segundo, no vas a tener la energía diaria para poder realmente liderar de la mejor manera. Así que un líder debe cuidarse primero en el ámbito físico. ¿Cómo te cuidas en el ámbito físico? Yo siempre he dicho, y tú lo sabes, que en el ámbito físico hay cuatro factores. Cuatro factores, cuatro factores de tu salud física, anótalos, el primero de ellos es el ejercicio, ¿sí? El ejercicio físico, lo cual quiere decir, ejercicio físico es tu cuerpo, hacer ejercicios, correr, por ejemplo, hacer ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, o sea, despesas y ejercicios cardiovasculares. Ese es el primer elemento de tu área física. Segundo elemento de tu área física, y es otro que siempre he mencionado que es importante, obviamente ya no conoces la alimentación. ¿Quién me dice cuáles son los dos elementos adicionales? Yo siempre los digo que el área física tiene cuatro pilares. ¿Cuáles son estos? ¿Quién me dice cuáles son estos? Y vemos si tenemos algún premio para ustedes en esta noche. ¿Sí? Número uno, ejercicio físico. Número dos, alimentación. ¿Cuáles son las dos áreas adicionales que todo líder debe cuidar? A ver, ¿quién me responde de primero? Y si nadie me responde, las voy a colocar después de esto. Enrique dice, por supuesto, ese es el tercero. El tiempo de suelo es la tercera área en el área física. Descanso. ¿Qué les parece si a todos los que interactúen hoy, o dejen comentarios, les obsequio mi libro, mi reporte de... Ariel, felicitaciones. Ese es el cuarto elemento. Así es, el cerebro. Ejercicio cerebral. Ejercicio cerebral. Y aquí yo agrego también la suplementación adecuada. Algunos me han preguntado, ¿por qué suplementarme? Por las cantidades. En los alimentos no sabemos cuál es la cantidad que estamos consumiendo, nada más le calculas. Y le calculas no es una metodología de cuidado científico. ¿Sí? Comer saludable es el ejercicio perfectamente. Entonces, bueno, señores, todos los que interactúen hoy y manden un mensaje a la fanpage, van a tener 100% gratis el reporte de cómo invertir en bitcoins. ¿A quién le interesa aprender a invertir en bitcoins? Déjamelo aquí en los comentarios. Sobre todo ahora que el mercado de los bitcoins y las criptomonedas está como loco, subiendo, bajando. Ahora ha venido en picada hacia abajo. Muchas personas están preocupadas por eso. Muchos otros estamos emocionados, promoviendo más que nunca, porque es el momento para aprovecharse de la industria. Entonces, ¿te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y bitcoins? Déjame un mensaje en la fanpage. Y déjame un comentario aquí si te llama la atención este tema y quieres aprender a generar más ingresos con eso. Perfecto. Déjame un comentario aquí y mándame un mensaje a la fanpage. Por supuesto, la meditación. De hecho, yo la coloco aquí dentro del área de ejercicio físico. La meditación. Y me encanta que la hayas agregado. También la puedes colocar dentro del ejercicio cerebral. Realmente está comprobado que una parte de tu cerebro se modifica luego de ocho semanas de hacer meditación. ¿Qué suplementación cerebral utilizas? Sí, por supuesto, Armando, lo he colocado en varios de los videos. Pero seguramente puedes ir a un video que se llama ¿Cómo ser más inteligente? Busca ¿Cómo ser más inteligente? Gabriel Blanco. Y ahí encontrarás un video donde se habla de la suplementación adecuada. ¿Sí? Quiero ser afiliado de Bitcoins. Dice Enrique, mándame un mensaje a la fanpage y te explicamos cómo. Pero ya puedes hacerlo desde Hotmart. Haces tu cuenta. Te afilias al programa Club de Bitcoins y puedes empezar a promoverlo ganando hasta 50% de comisiones por cada venta que hagas. ¿Qué te parece eso? 50% de comisiones. 50 dólares por cada venta o 100 dólares cuando suba de precio ya en cuatro días. Vas a ganar hasta 100 dólares por promover y vender el programa de Club de Bitcoins. Veamos entonces. Esto es tan solo la primera área que debe cuidar un líder sólido. Es su área física. Importantísimo. Siguiente área que debe cuidar un líder es la salud emocional. Así es, es fundamental. Uno piensa que no. De hecho, yo hace mucho tiempo pensaba, bueno, el área emocional es un área que se puede manejar muy bien sin tener ningún tipo de entrenamiento. Y la realidad es que fue un gran error pensar que el área emocional de un líder o de una persona en general se puede manejar sin problema, sin ningún tipo de entrenamiento, cuando es un área importantísima, porque ésta hace que todas las demás áreas, la realidad es que todas están interconectadas, pero hace que todas las demás áreas se destruyan entre sí mismas. O sea, ya dices, ya no quiero nada, cuando no sabes manejar correctamente tu área emocional interna. Lo que está pasando en tu mente, lo que está pasando en tu corazón, lo que está pasando en tu cerebro, los pensamientos que estás teniendo. Ese es el área emocional. No hay alguna cosa adicional aquí dentro de esto. Es la interpretación que tú tienes de las cosas que están afuera de ti. Aprender a interpretar correctamente y mediante el filtro de la razón las situaciones que pasan se pasan alrededor tuya, eso es el manejo de la salud e inteligencia emocional. Te lo voy a repetir. Aprender a interpretar las cosas que pasan afuera de ti mediante el filtro de la razón y la coherencia es aprender a tener una buena salud e inteligencia emocional. Siguiente elemento importantísimo, salud intelectual, salud intelectual. Obviamente con esto me estoy saliendo del tema del cerebro y propiamente estoy yendo a conocimientos. Si quieres tener, Francisco dice, no dejes porque los pensamientos negativos invadan tu mente, claro. ¿Qué opinan de esta información? ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Está más o menos? ¿Qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios. Entonces, salud intelectual me refiero a obtener conocimientos, a tener curiosidad, a trabajar tu mente todo el tiempo para seguir aprendiendo más y poder entonces tener tu cerebro activo, tu mente activa todo el tiempo. La salud intelectual de un líder es fundamental porque debe ser un ejemplo, realmente te lo voy a decir, el liderazgo es un compromiso muy fuerte, una responsabilidad muy importante porque cuando tú no tienes la coherencia de hacer lo que estás diciendo, pierdes la fuerza de liderazgo que otras personas tenían porque el liderazgo real no es que por obligación te sigan. El liderazgo real es que por admiración te sigan, por lo que representas para ellos. Entonces necesitas muchísima coherencia y hoy en día en un mundo tan intelectual aparentemente mantener tu salud intelectual es fundamental porque si tú sabes mantener una salud intelectual y las personas ven afuera de ti que tú cuidas tu mente, tus conocimientos, que eres coherente con las cosas que dices y haces, pues vas a mantener el respeto e incrementar el respeto y la admiración de otras personas hacia ti. Súper temazo, dice Yurmi, gracias por siempre estar ahí conectado. De verdad, gracias a todos ustedes por siempre conectarse para ver el tú de la mente. Siguiente elemento, la salud social. Sí, la salud social. No puede ser un ermitaño, el líder. Tiene que saber conectarse y saber conectarse bien. Salud social no significa irse de fiesta todos los días a un bar o salir con un montón de gente porque sí, obviamente el líder debe tener y aprender a tener una salud social selectiva. Fíjate, son tres S's. Triple S, salud social selectiva. Acuérdate del triple S si quieres ser un gran líder en estos tiempos. Si quieres, sobre todo, esto es muy importante porque influye también las otras personas, tu entorno, personas a tu alrededor, influyen en tu pensamiento, influyen en tus emociones, influyen en tus decisiones muchísimas veces y finalmente estimulan tu mente. Entonces, por eso es tan importante la salud social selectiva. ¿A qué me refiero con salud social selectiva? Esa es la palabra clave, a que te relaciones solo con personas importantes, con personas de alto nivel. ¿Quieres ser un líder y crecer y avanzar y mantener una salud social? Bueno, salud social es uno, no hay que ser un ermitaño, no puedes pasar encerrado en la casa, pero cuando salgas a hacer socialización, no lo hagas con cualquiera. Aprende a relacionarte socialmente, exclusivamente con personas de alto nivel. ¿Cómo se podrían utilizar las emociones para el cumplimiento de los objetivos? Pablo, importantísimo, ya hemos visto tantos videos al respecto de eso aquí en el Club de la Mente. ¿Qué te pude decir? La motivación no es ni positiva ni negativa. La motivación es la interpretación que tú ves del entorno que tienes para lograr un objetivo. Entonces, ¿cómo usar las emociones para el cumplimiento de los objetivos? Yo sé que muchas veces hemos escuchado, usa el enojo como motivación, usa la tristeza como fuerza para salir adelante. Por supuesto, toda la razón. Tiene razón eso. Sin embargo, la mejor manera de lograr éxitos es de una manera clara, precisa, rotunda y ecuánime. Y es la razón y el paso firme. No requieres tener picos de energía. Cuando puedes, simplemente ir incrementando tu energía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y que se mantenga alta mediante los consejos que te doy aquí. Si tú haces ejercicio físico todo el tiempo, vas a tener altas energías. Si tú te alimentas correctamente, vas a tener altas energías. Si duermes bien, si haces ejercicio cerebral, si aprendes a interpretar el mundo con tu cerebro, si estás constantemente desarrollando tu intelecto, si te relacionas solo con personas de alto nivel, no vas a necesitar usar la depresión, el enojo, la desmotivación como fuerza. ¿Por qué? Porque vas a estar en un alto estado de fitness emocional. ¿Has escuchado del fitness? La gente que hace mucho ejercicio y tiene cuerpos increíbles, etc. Pues bueno, así como hay personas que tienen cuerpos increíbles, tú debes tener una mente increíble, una mente fitness, para siempre lograr grandes resultados. Saludos Marisela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Somos el promedio de las cinco personas. La meditación, por supuesto que sí, Ariel, ayuda a controlar la emoción. Me le diste la mente, dice Francisco. Y faltan dos. Salud vocacional. Salud vocacional. ¿Cuál es la salud vocacional? No es la salud de la boca, esa es otra. La salud vocacional es estar claro con respecto a tu profesión. Estar claro con respecto a tu propósito. Estar claro con respecto a que lo que estás haciendo es lo que te llena. ¿Por qué? Porque un líder que pierde su visión de vida, que pierde su propósito, que pierde su vocación, realmente es un líder que está totalmente perdido. Nadie le va a hacer caso nunca cuando te ven dudoso al respecto de tu vocación, de lo que haces, si estás en el camino correcto. Un líder no piensa, ¿será que estoy en el camino correcto? No, un líder decide una vocación y sigue esa vocación. Si algo en lo que hay ahí no está funcionando correctamente, cambia y modifica las situaciones, pero realmente un líder es una persona que toma decisiones rápidas y seguras. Todo, todo, todo al tiempo. Importantísimo tener este tema, porque si pierdes tu salud vocacional, déjate ser un líder para los demás, pero además déjate ser un líder para ti. He conocido personas súper seguras de sí mismas y después están en el psiquiatra llorando y temblando. Un grave error. Y todo por perder la salud vocacional. Si tú pierdes la salud vocacional o pierdes todo, yo sé que hemos, porque el mundo es bien complicado, súper complicado, interpretado que algunas cosas, el análisis que todo científico muchas veces comete errores, la causalidad y la correlación. Pensamos que si alguien, por ejemplo, que era un gran líder en un CEO de una empresa, termina en el psiquiatra llorando y temblando, es porque, ay, seguramente era de familia, era por herencia. No, un líder puede terminar en tremendos problemas por perder su salud vocacional y por perder su salud emocional. Ahora, ¿cómo se pierden estas, la salud vocacional y la emocional, cuando no mantienes las otras en constante estado fitness? Ejemplo, hacer ejercicio, alimentarse, no dormir bien, no hacer ejercicio cerebral, no mantener tu intelecto en constante trabajo, empezar a relacionarte con personas idiotas, todo eso hace que tu salud emocional y que tu salud vocacional se vean desgastadas. Por último, la salud espiritual, es decir, la paz que tienes contigo mismo. Entonces, fíjate qué interesante, sobre todo lo que te acabo de decir, me parece algo fenomenal, algo genial que debes anotar, y es que cuando tú pierdes alguna de estas, las demás se pueden ver comprometidas. Cuando tú pierdes alguno de estos elementos, los demás se pueden ver comprometidos. Ejemplo de esto, si no haces, como te lo dije hace un ratito, si no haces ejercicio, todo lo demás se puede arruinar para siempre. Si no mantienes la paz espiritual, con espiritual no me refiero a una religión ni nada de eso, tu paz, tu paz personal. Claro, espiritual también es una palabra que se utiliza para denominar religiones y cosas por el estilo, pero estoy hablando de tu paz. A eso se refiere este punto número 6. Si tú pierdes tu paz, dejas de hacer ejercicio, dejas de alimentarte correctamente, ya no duermes bien, ya no ejercitas tu cerebro, porque ya no es importante para ti, dejas de leer libros y capacitar tu intelecto, te empiezas a relacionar con basura de gente, pierdes tu vocación y tus emociones se ven comprometidas y ya estás en menos mil, ¿me entiendes? Estabas tú en un punto de mil por ciento de ejecución. Perdiste tu paz, destruiste toda tu vida y estás en menos mil por ciento de ejecución. Es por eso tan importante, señores, es por eso tan importante saber mantener el control de estos seis elementos en tu vida personal para tener un balance y entonces ser un fantástico líder. ¿Por qué es tan importantísimo? Te lo acabo de mostrar. Claro, estabas en mil por ciento de ejecución como ser humano, destruiste la vida y estás en menos mil por ciento de ejecución como ser humano. Pasaste de ser la persona más importante del mundo a ser la basura más importante del mundo. Perdón por las palabras, expresión es importante, pero realmente es fundamental que entiendas la importancia de tener un estándar en la vida. Entonces, fíjate, igual en la vida opuesta, en la vida contraria, es exactamente lo mismo. Estás hablando de un ejercicio, déjate hacer ejercicio físico, entonces, digamos que te vas de fiestas y empiezas a relacionarte con gente de segunda y entonces, ¿qué pasa? Pierdes tu ámbito social, empiezas a modificar tu mente, entonces cambias tus hábitos, ya no haces ejercicio, ya no te alimentas bien, ya no duermes bien, te vas de fiesta, ya no ejecutas tu cerebro, ejercitas tu cerebro, por lo tanto, pierdes tu habilidad intelectual, pierdes tu habilidad emocional, perdón, vocacional, pierdes tu habilidad y salud emocional y por último, pierdes la espiritual y pasa exactamente lo mismo. Mucho cuidado entonces, señores y señores, con cómo están manejando su vida porque eso tiene una repercusión directa con todas las demás áreas de su vida. No solo se trata de encontrar un balance porque sí, porque quiero llegar al siguiente nivel, porque quiero desatar mi máximo potencial, al contrario, por precaución, señores, por precaución. Manéjense bien. Un abrazo para todos, señores y señores, este es el Club de la Mente, espero que te haya gustado muchísimo, comparte la transmisión si te gustó, dale a compartir, si crees que a alguien le puede servir esta información, compártela, por favor, para llegar a más personas. Mándame un mensaje si quieres aprender a invertir en Bitcoin, si quieres aprender a ganar dinero en Internet, si necesitas apoyo con respecto a algún tema, estamos para servirte. Mi nombre es Gabriel Blanco, mañana, seguimos con el Club de la Mente, obviamente todos los días, y vamos a estar el 22 en Perú, haciendo el evento sobre cómo invertir en Bitcoins y el 20 sobre cómo vender en Facebook. ¿Cuál te gustaría? ¿Cómo invertir en Bitcoins? 22. 20. ¿Cómo invertir en Facebook y ganar dinero? Un abrazo para todos, nos vemos en Perú. Hasta la próxima.